Agradecerle a Eze porque estuvo la DIRE dejándonos un presente por los 30 años del Radio Centenario, el eslabón principal de Cadena Sudeste, y hermoso porque es un trabajo que han hecho los chicos con muchísimo cariño. Sí, sí, realmente los chicos lo que hacen en la escuela día a día con los docentes es muy lindo, y bueno, por supuesto, saludarlos a ustedes con el aniversario de la radio, ¿no? Bueno, y en gran momento se vino, después de tanto escuchar la promo, parecía que estaba tan lejos, ya estamos mañana, estamos ya en la escuela, en la transmisión obviamente que hacemos desde la radio y con la gente de TRU, para el gran operativo Loina Sama 2. Sí, 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 esperando que llegue el mañana, que como decía Omar, pasa tan rápido que hace un año hicimos el primer operativo que no ha ido tan bien, pasamos un día tan lindo, cumplimos el objetivo de tener los baños nuevos, y bueno, en este momento, nuestro objetivo es terminar con la obra del patio que está ya en su mitad etapa, digamos, y terminar con la vereda de la escuela, si Dios quiere, ¿no? Bueno, ya lo habíamos hablado que este también era un objetivo de ustedes en aquel momento de hacer, obviamente, lo de los baños, que fue tan importante, este es otro objetivo cumplido de la comisión que sigue tan firme como el primer día. Sí, sí, por suerte la comisión sigue firme, somos prácticamente los mismos, he agregado algunos, pero seguimos los mismos en frente de esta cooperadora, tratando de ayudar a la escuela, sobre todo a los chicos, y bueno, esto, Marga, no sería posible sin la ayuda de cada uno, de nosotros como cooperadora, los docentes, los chicos, ustedes como radio, la gente de la TRU, y por supuesto de toda la comunidad que responde ante nosotros, porque de otra forma no se podrían hacer las cosas, ¿no? Ah, sin lugar a dudas. La urna ya está colocada en el colegio, ¿no? La urna está en el colegio, bueno, parte de la cooperadora ya tiene algunos bonos que empresas o gente está colaborando, así que bueno, mañana vamos a estar afuera de la escuela, esperando a que la gente nos visite, que conozca la escuela, como siempre decimos, es importante que la gente conozca lo que hemos hecho, como los baños de la escuela, lo que estamos haciendo, que son el patio de la escuela, y bueno, ver cómo está hoy en día la vereda, para que vean después luego el cambio que vamos a hacer sobre ella, ¿no? Claro, claro que sí. Para que vayan viendo de qué manera se modifica con el trabajo y el esfuerzo, cada pequeño granito de arena suma voluntades y esto hace una gran montaña que luego después termina volcando en mejoras para los chicos que son los que merecen tener un colegio en muy buena condición. Realmente, el objetivo es ayudar a los chicos, es lo principal. Ellos están ahí en la escuela, cuando nosotros ingresamos estaban como olvidados de todo. Acuérdate, Marga, que el año pasado cuando estuvimos, que fue nuestro primer año, como te habíamos comentado, no tenían calefactores, no tenían termotanque, llovía muchísimo adentro, por supuesto que no había baños, no había rampas adecuadas, el sistema de iluminación no era el correcto y muchísimas cosas que uno fue mejorando de a poco. Claro, mejorando poco a poco y que eso después, bueno, redunda en lo que decíamos. A ver, tener la escuela como corresponde no debería ser una de las metas. Este tipo de convocatorias tendría que ser para otra cosa. Pero bueno, estamos firmes para lograr lo mejor, lo que los niños de la escuela doctor Jorge Loina se merecen. A ver, hoy pueden acercar igual sus donaciones durante toda la jornada, como lo han venido haciendo en los días previos. Sí, así es. Hoy pueden hacerlo. Obviamente que estés tocando timbre e ingresando a la escuela porque la una está adentro, fue una cuestión de seguridad, pero bueno, lo van a atender los docentes y las doctoras lo van a atender con todo gusto. Y bueno, mañana estaremos nosotros. Bueno, atención, ¿eh? Atención a lo que te estamos contando. Mañana, bien tempranito, pero bien tempranito, estamos ahí para hacer el gran Loinas Llama 2. Tu colaboración, por pequeña que te parezca, es muy pero muy importante, así que no dejes de acercarte. Además, ese, la gente de Rivera, anunciante de la radio, se ha sumado. Y si bien no es un sorteo, todos los que colaboren van a poder participar de este regalito que hace la gente de Rivera a quienes colaboren. Así es, tienen un obsequio a quienes puedan colaborar, un sorteo, y vamos a tener otros más que, bueno, seguramente mañana te lo anunciamos, ¿no? Sí, 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 dejemos alguna sorpresa para mañana ese. Así es, alguna propuesta para mañana. Bueno, si no, nos estamos contando todo hoy. Y también, por ejemplo, vamos a tener ahí para mostrar, si el día nos acompaña, lo que los chicos hacen día a día. Macetitas. Sí, hacen de todo, unas cosas re lindas. Sí, así que también estamos para mostrar eso mañana. ¿Cómo andan las profes que hacen las manualidades? Bien, bien, contentas, con la ansiedad, imaginate, esperando mañana. Para ellas es como que, bueno, estos días que vive la escuela, como fue un año atrás y como es ahora, siempre como que lo han soñado, como que lo han esperado. Y bueno, hoy en día les llega, ¿no? Poder mostrar lo que hacen día a día. Ese es, mañana estamos todos juntos por la escuela Jorge Loinas, en el Loinas llama dos tu colaboración. Lo vuelvo a decir, es muy importante que no te parezca que es chiquita. Cada uno aporta lo que puede, lo que tiene, y seguramente eso va a ser una gran montaña para que hagamos realidad el sueño de la cooperadora de la escuela, que es tener el patio que corresponde para los niños.